Sí, recién acabamos de hacer la apertura del primer encuentro provincial de pesca de Salmón Chinuc, el cual venimos trabajando muy fuertemente de la dirección de pesca con el acompañamiento del Ministerio de la Producción de la provincia para poder hacer este encuentro que atrajo a más de 96 pescadores, que es muy importante. Ustedes saben que nosotros tenemos la fiesta nacional de la trucha, que también se realizó este año, con una cantidad de pescadores similares, así que nos pone muy contentos el poder tener el primer encuentro de Salmón Chinuc y que tenga la misma cantidad de pescadores y que se van a seguir anotando seguramente muchos más en lo que es esta jornada de pesca, que es 20-21 de octubre, así que comenzó hoy a la mañana con una clínica de pesca, ahora empiezan a pescar y culmina mañana el certamen de pesca. Bien, hablábamos con uno de los instructores, con uno de los que participa justamente en este encuentro y hacía referencia e hincapié en el cuidado del medio ambiente, la concientización que uno tiene que tomar al momento de realizar la pesca, en este caso deportiva. Sí, por supuesto, es un torneo de pesca deportivo, es con devolución de la pieza, así que eso es importante que sea deportiva y nosotros contamos con un director de pesca municipal que es un profesional de la pesca y un profesional de este río, que quiere mucho este río Santa Cruz, es una persona muy preparada. Nosotros contamos con Rubén Uxon, que hace 25 años está trabajando con la estación de piscicultura de Piedra Buena, así que quién más que él conoce de lo que son nuestra querida trucha y del salmón chinuc, así que lo estamos acompañando en este importante encuentro. Un trabajo que relaciona no solamente provincia y municipio, sino también todo lo que tiene que ver con la parte de turismo, principalmente intentando darle un impulso justamente a lo que se pueda llegar a realizar con el río. Por supuesto, acabemos trabajando en este torneo, tanto a la dirección de pesca, acompañada por la dirección de turismo, le estamos dando un fuerte impulso a lo que es el comienzo de la temporada 2018-2019 del turismo de Piedra Buena, potenciar la localidad de Comandante Luis Piedra Buena y como ustedes saben, nuestra querida es la Pavón, que la hemos estado acondicionando con importantes obras de agua e iluminación para que todos los turistas que vienen a Comandante Luis Piedra Buena puedan disfrutar de un camping y un espacio recreativo como es la Isla Pavón, acorde a los grandes campings y espacios turísticos que tiene el país.